...con el que se comenzó la gestión de toda esta historia. Pero es que a fecha de ahora, el dinero que ha recibido la gente, 9.000, 10.000, personas directamente afectadísimas, como que han tenido que marcharse, pero posiblemente al final el impacto acabe en 18.000, en 20.000 personas que se han quedado literalmente sin nada. Es decir, si en estos momentos pueden entrar con un móvil en una cuenta corriente y utilizar la liquidez que tenían porque habían ahorrado, maravilloso. Si no tenían algo ahorrado, es que en estos momentos no saben ni de qué comer. Sí, sí, están en un polideportivo, les atienden. No voy a dudar de lo que están haciendo los municipios e incluso de lo que está haciendo la comunidad autónoma y, por supuesto, el Cabildo, que sí que ha cogido el toro por los cuernos. Pero voy a dudar de dos personas que conforman el gobierno en esta materia. Una, la propia Reyes Maroto. El otro, Pedro Sánchez, diciendo que iban a tener ayudas inmediatas. Cuando tú tienes familia y se te quema todo, lo que necesitas es efectivamente ayuda inmediata. Necesitas tranquilidad, necesitas saber que vas a poder comer. Necesitas, a lo mejor, incluso poder sacarte un vuelo y marcharte de ahí e irte con familiares tuyos en la península. Necesitas saber que tienes la escolarización garantizada. No se ha hecho nada. Por parte del gobierno central, no se ha hecho nada. Eso sí, mensajes por todas partes, fíjense.